El catedrático Ernesto Medina informó de su retiro como miembro activo de la Alianza Cívica, luego de conocer la separación de ese grupo político de la coalición nacional. La posición era conocida desde que este debate que teníamos al interno de la Alianza se hizo público. Y yo traté a través de comunicaciones y de las entrevistas que me permitieron dar y los espacios que se me abrieron, de poner mi punto de vista y lo que yo consideraba que era un error muy grave en estos momentos, de llegarse a tomar la decisión de la salida, que desgraciadamente fue lo que pasó el día de ayer. Con todo lo que ha sucedido, pues ya no siento que la Alianza es el espacio en el que yo puedo contribuir a Nicaragua, pues a la lucha en la que los nicaragüenses estamos comprometidos. Creo que hace falta una base mínima de confianza, de objetivos comunes, aunque el gran objetivo pues creo que sigue siendo el mismo y considero pues de que los compañeros y compañeras de la Alianza con las que he luchado en estos últimos meses, pues siguen siendo personas a las que yo aprecio, pero siento pues que la organización ya no, pues no es la organización a la que yo me sumé cuando se me invitó a participar en el diálogo nacional y siento pues de que ahí pues no tengo el espacio que yo necesito para expresar mis ideas y poder sentirme pues que estoy realmente aportando a la lucha por una Nicaragua mejor. Indica que con estas acciones la Alianza pierde credibilidad ante el pueblo de Nicaragua en un contexto de dificultad sociopolítica. Yo creo que si no la pierde obviamente se va a dañar muchísimo la creibilidad de la Alianza Cívica y el tema este de que esta es la segunda vez en que la Alianza fracasa en un intento de convocar a un esfuerzo de unidad porque la coalición fue convocada por la Alianza Cívica, los partidos que estén ahí fueron invitados por la Alianza Cívica, la Alianza se reunió con ellos para invitarlos a ser parte de este esfuerzo y yo creo que en realidad esto, primero que nada es un fracaso para la capacidad política de la Alianza Cívica y obviamente esto también afecta y perjudica su credibilidad frente a la población en general que difícilmente entiende pues una decisión de este tipo afecta su credibilidad frente a los miembros de la coalición que nunca recibieron una explicación clara de parte de la Alianza de cuál era el problema o por lo menos nunca vieron que hubiese un esfuerzo sincero de si había problemas y si los había tratar de buscar cómo resolverlos en el marco de fraternidad que se suponía que había pues entre organizaciones que teníamos y tenemos un objetivo común y que sabíamos la complejidad del proceso que estábamos viviendo pues yo no he hablado con nadie de la coalición pero me imagino que yo en estos momentos con la última organización que quisieran ahorita hablar de posibles alianzas es con la Alianza Cívica Marcos Medina Noticias y que se hagan un buen 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 Gracias.